Sí, sí. Me siga, no me sigues todavía. Rebasta la muerte. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos. Le gustan las movis de los mafiosos, no se va fácil un culito prestigioso. ¿Dónde nos vamos? Dime tú dónde nos vamos. El tiempo está pasando y tú estás perdiendo. Ok, suelta. Oye, dime a ver. Dime si te acuerdas. Cuando te lo ponía callado y nadie se daba cuenta. Ciudad Guayana. Aquí está, aquí está. Ante ustedes. Van, 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 van. Caramba, caramba. Sencillo, sencillo. Vengan a pedir clemencia. En la mañana y yo ni sé cómo tú te llamas. No quiero amor, solo dame calor para ver si tú me sanas. Está mezclando. Está mezclando. Está mezclando. El DJ favorito. DJ. Jose. DJ. Ángel Civeira. Tiene a los hombres puertos locos, a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya. Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea. Y mis dolores de cabeza los alivia. Me haces estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. ¿Qué voy a pedir un estadía? Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Me voy a pedir un estadía y ya le cogen cosas porque está conmigo. El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo. Hay muchas envidiosas, dicen que es prohibido. Siempre está en mi mente y yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña y cualquiera se encariña. Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Suavecito mami, dale ahí, suéltate así. Yo llegué al party, fue por ti. Y nos vamos a switch con las luces apagadas. Y con vueltas bailando conmigo, bien entregadas. A mí mami es fuego, fuego, fuego. Ella me da la señal y yo me pego. Sigo ciego, mami yo te brego. Le gusta prenderlo, va escuchando el disco de Tego. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a cumplir tu fantasía. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Tienen los hombres puertos locos. Ya las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. ¡Bamba! ¡Ay, shorty! ¡Ay, shorty! Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story. ¡Me la paso en la noche pensándote! Sorry por llamarte de madrugada, así como si nada. Pero me estoy acordando, como me mirabas, como me besabas. No sales de mi cabeza. No sé por qué. Será tal vez por la forma en que me besas. No sales de mi cabeza. No sé por qué. Será tal vez por la forma en que me besas. No sales de mi cabeza. Estoy buscando qué será. Será aquel día que lo hiciste con maldad. La vida puso viva y siempre quiera. Correrte todo lo malo como ahora me dejaste. No estoy tan distante. No eres la misma de antes. Sigo buscando otra, baby. Pero no paro de pensarte. Tan chula, mami, que no has cambiado. Me rompe la mente que me pregunten por ti en tu lado. El déjeme estar bien chequeado. Esperando que algún día con lo que yo he escrito verlo contesta usted. No estoy tan distante. No eres la misma de antes. Sigo buscando otra, baby. Sigo buscando otra, baby. Pero no paro de pensarte. No sales de mi cabeza. No sé por qué. Será tal vez por la forma en que me besas. No sales de mi cabeza. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Será tal vez por la forma en que me besas. Yo ando pendiente a tus redes detrás de ti. Y no te olvido desde que yo te comí. Si piensas en mí, yo sé que sí. Estoy pichando y yo sigo aquí. No sales de mi mente, baby. Quiero hacerte mi lady. En la cama Queen brilla más que el reflejo de lady. Cuando nos encontramos y nos comemos. No sales de mi cabeza cuando lo hacemos. Y wow, wow, wow. Vamos a darle. La noche es de nosotros, así que no te tardes. Solo quiero comerte, no te acobardes. Con fotos en mi memoria, ya yo la guardé. Hagan reverence. Hagan reverence. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está aquí. DJ. DJ. José. José. DJ. Ángel. Sin venda. Causando terror. Dijiste que me ibas a olvidar. ¿Qué pasó? No pudiste. Ay, qué vaina más triste. Todo lo que te perdiste, no lo viste. Ay, no, no. ¿Será que no lo va a ser tan rico como lo hacía yo? No te quiso como yo. No me acordé tan solita que me la acompañó. Ahora tú me necesitas y no estoy por allá. Ahora estoy con otra gente sin necesidad. ¿Por qué me quisiste olvidar? Pero te ha salido mal. No te lo tienes más que bien merecido por montarle cacho a tu marido. Ahora yo me siento down. Real Night Grip Brown. No te quiso como lo hacía yo. 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 No te quiso como lo hacía yo y yo le dije canciones, eh. Yo le dije ay lo mío que rico Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo leí el en to' y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Él me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y luego me dijo, le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no, no pude no Decirle que no, no pude no Decirle que no Ay, Dios mío, qué rico Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Jonathan Morley El mío, qué rico El creador El mío, qué rico Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas DJ José El DJ favorito Seis de la mañana y la angustia espera Y desespera Mi niña tan bella Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así No, tan bella Yo la vi nacer También la vi crecer No, tan bella Nunca imaginé tener a alguien así No, tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseñó papá Yeah, yo no la voy a buscar Yeah, yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah, y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah, yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah, y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar también lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar, ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah, yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah, y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah, yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah, y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yeah, yeah No sé qué será lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé, yo estoy pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti ¿Qué es eso y de pronto? Si lo permite, mami, tú a vernos tonto Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y ponte el traje que te traje tonto Olvídate del tonto aquel Tú vas a fumar y yo a beber Le estás oscuro, mami, nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagamos lo de la última vez Tú me tiendes así Baby, de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di Es lo rico que te di Es lo rico que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En mi mente tengo un porco Pensando en el día en que en ese toquito hice mi tefu No te come en ti como Mickey Good La única que me pone es ver que cuál eres tú Y no hay forma en que te borre, borre Contigo que el nene siempre se corre Sabes que puede llamarme cuando te enzorre Que yo me la paso pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te lo metí Y van, 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 cara unión Y dirigiendo el escuadrón DJ José El DJ favorito DJ Ángel C. Veida No me llamas, yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidas Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure A ustedes yo no creo que dure Quédeme con calma, no te apures En la cama hago que los sentimientos suben Cuando me dices que ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Y solo conmigo puedes curar Baby, tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes, baby, yo te hallo Me pides más si quieres más Si ya tú sabes a qué número ya va Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llames, yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestar No tienes que explicar Siempre nos vemos escondidos Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Golperio Fendi se prende el amor Rojo sangre el aventador A Gorilla Glue huele el interior Y la medusa se enculebre en la 22 Y Charmili en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porna y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun Y sabes quién es, baby Big, big boy Él te llevó conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber El eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Monye Vancouver Dale más, oh Sigo pasando por el go Batman en el musciélago Tengo las pacas todas artes Ellos las tienen todas bajadas Duchos de tequila Te está invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas actual llegan via spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun Yo no uso Luis Butón Si no es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que no tires fotos imprevistas Y nos vamos viral y en portadas de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El Lambo es rojo como el boy Amarillo, Bumble, Vierro, Roy Los acá y los R es mi convoy Y la baby es rubia, Mary Limón, Ro Bendito te rompo la tanga Regalaste a la muerte mi ganga De Kylie Jenner el maquillaje Y la crema Versace chispa los masajes Champaña y sexo Yeah Marihuana El momento perfecto Pa' perderlo y matar las ganas Patrocinantes oficiales Patrocinantes oficiales Memes Fix Memes Fix El Manicomio Extremo No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pone pa' mi No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco a su versión de una abusadora. Donde quiera que pase le pones la orden de protección, porque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. Esto es una bullying, bullying abusadora, una serie alquiler, leyenda matadora. Es un lujo mirarte con mi vista de cora, viuda negra seductora, haciendo el amor es que tú te lo devoras. No te echo los 20, quizás somos Hawái aceite. Era una reina, así que nadie te reina. Usted come las balas y escupe los peines. Donde quiera que pase le pones la orden de protección, aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a Moray, siempre anda sola, conozco todas sus versiones. Es una abusadora y cuando sale pa' la calle, tiene así cala. Tiene un 12 que yo me muero de ganar. La negra tiene tumba, eso es lo que motiva. La figura domina, demasiado explosiva. Amante al fronteo y es una chama viva, está más fuerte que Messi cuando le goles en la FIFA. La mami es candela, me pide que no pare, que siga. Aplica la pesa, bailando pone disciplina. Un reggaeton subele en la bocina, apaga los gemidos, no haga ruido que no escucha la pesina más. Lento, quítate la ropa. Acción, que rica tu boca. Presión, que la no te explota. Lento, pa' que te vuelvas loca. Lento, quítate la ropa. Acción, que rica tu boca. Presión, que la no te explota. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a Maure, siempre anda sola. Conozco todas sus versiones de una buceadora. Cuando sale pa' la calle, tiene así cala. Tiene un doce que yo me muero de ganar. Oh, 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 oh. Manuel Turizo. Rafa. Loro pa' la pared. DJ José. El DJ favorito. DJ Ángel Silveira. Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Ella sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco, ya yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo de la permuda. Parcerita, colabórame. Haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo. Mami, Kaila el condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido, oh. Pero se porta mal, no le importa na'. Sabe que despierta el deseo, carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor será sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Yo, yo loco por dártela. Por eso te he guardado. Quiero que caiga una guasero. Mala mía, si soy muy sincero. Vinny Prada de Mickey, pa' tapar lo jiki. La pista suena y en la disco se pone friki. Todos la quieren, pero la nene es piki. Soy el que sabe su triki. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tú y yo tenemos un problema serio. Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio. Si tienes no, que hagamos un adulterio. Y si eres seria, yo me voy en serio. Dura, qué linda figura, la gente murmura. Que tú y yo nos vemos, qué rico fue. Ando con la calentura, llevamos a la altura. La temperatura pa' que se dé. De nuevo, enrepitamos el fuego. No lo dejemos pa' luego. Donde yo te vea me pego y tú nos pa' la pared. Sin hablar tú y yo nos entendemos. Ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tenemos una cuenta pendiente. No podemos perder el tiempo. Solo vine pa' darte, darte, darte lo que yo tengo. Y lo que yo tengo es grande. Quizás no pueda acaberte. Pero igual yo voy a darte, 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 darte. Tu cita bonita, bonita, shorty. Si te doy muy duro te digo I'm sorry. Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty. Que te enamore. Tu cita bonita, bonita, shorty. Si te doy muy duro te digo I'm sorry. Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty. Que te enamore. Baby, tú sabes lo que vengo y yo sé bien pa' lo que vine. Esto no se va a acabar hasta que el flujo se termine. Una porno, cinco estrellas como en el cine. Nos vamos a llevar un hooker cuando tú partes y las mías se combinen. Y aunque no te conteste, no te enamores de mí. Pero enamórate de este. Hablando claro antes de que te acueste, este bicho no es tuyo. Aunque yo de vez en cuando te lo preste y te voy a hablar claro. Yo quiero meterte todos los días shorty pero soy un vago. Y aunque yo sé que tú no eres prepago. Pero tu polvo barley con este bicho baby es que te pago. La niña no busca amores. No quiere regalos y flores. Congelo sus emociones. Ahora fuma y hierve en blones. Stop. Que pa' lo mismo estoy yo. Muñequita quiero darte el conto. Aló. Si tuviera lo que me envío. Maldito videíto la mente me daño. Pa' quitarte los shorty. El contisito no te demore. Pa' hacer que tus días se mejore. Sexo en todas las posiciones. Tu cita bonita, bonita shorty. Si te doy muy duro te digo I'm sorry. Pero tu cinturita necesita. Que el nene te quite los shorty. Que te enamore. Tu cita bonita, bonita shorty. Si te doy muy duro te digo I'm sorry. Pero tu cinturita necesita. Que el nene te quite los shorty. Que te enamore. Shorty, shorty, shorty. Esta noche yo te haré todo lo que imaginamos. Te haré todo eso que deseamos. Te llevaré hacia donde no he llegado, lady. Shorty, shorty, shorty. Si el pasado se muerde. Si te pierdo y ahora quiere tenerte. De maltito y flores se quiere verte. Pero el amor no va a ser de suerte. No tengo la culpa. Que lo tuyo sea hará. Que lo mío sea pulpa. Contigo el amor no le resulta. De esta niña con malilla de adulta. El papi, yeah. Estoy en tu lado que quiero llevarte cuando caiga. Que tu te enamores cuando tu mente está larga. Tengo un par de cartas debajo de la manga. Quieres que la uses o no te bajes la tanga. Dices lo que quices, cantan, te mueves las actrices. Pero tú eres la que quiero, hey, for real. Ahora tengo mami, tengo money. Tengo hookas, tengo honey. Pero solo a ti te quiero pa' estar chill, yeah. No hay tiempo para verte en love. Solo que estás deseando. Lo mismo que estoy pensando. Vamos a terminar chingando. Chisita bonita, bonita shorty. Si te doy muy duro te digo I'm sorry. Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty. Que te enamores. Chisita bonita, bonita shorty. Si te doy muy duro te digo I'm sorry. Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorty. Que te enamores, baby. Yeti, yeti. Vimosita que fue. No, 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 Oriel. Vimos este remix. Ey, hey, papi. John Coutet. Jafa, papi. Dímelo, bife. No le subo el take. No, no. Láeme el high. Fenix. Dile cuna. Yedi, 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 yedi. Que está con mi no falla. Play music. Woo.